saludos amigos y bienvenidos a mi canal soy Elsa hoy toca vídeo informativo porque la temporada de Wayne termina este viernes día 30 de noviembre a las 12 horas europeas y bueno pues ya por fin los jugadores de xboy de ps4 van a conseguir su juego ya actualizado porque estaban hasta ahora jugando pues como jugábamos antes con el juego de siempre y bueno ellos van a tener sus recompensas normales hasta el día 4 de diciembre en la que se actualizarán todo y nosotros pues tendremos que esperar un poquito hasta ese día 4 de diciembre en el que bueno pues nos den todas las recompensas y los rangos nosotros ellos van a tener sus recompensas como siempre y nosotros vamos a tener según el rango que tengamos por ejemplo yo en este caso si estoy entre 15 y 14 pues tendré 7 puntos de recompensa para mi libro o 10 puntos de recompensa según en el que me encuentre cuando acabe la temporada y también ya está como por aquí que la temporada clasificatoria comenzará el día 4 de diciembre tendremos que esperar esos cuatro días para poder seguir contando nuestro nuestro juego pero bueno es para poder jugar todos juntos los de ps4 lo de xbox one con todos juntos y sin más cuando eso acabe cuando ya nos den los rangos de temporada tendremos pues esta clasificación y quien haya quedado de los que sean de vídeo consola hayan quedado en estos rangos pues obtendrán este rango de nueva temporada o sea que si está en rango 20 pues tendrás el 20 si está en rango 15 tendrás el 20 también y los de pro la después harán en rango 0 y los jugadores de pc tendremos este rango y este rango de la nueva temporada por ejemplo yo si estoy en rango aquí entre 10 y 15 pues tendré rango 15 que consigo bajar un poco más que lo dudo porque queda muy poquito tiempo y no tengo tiempo para jugar más pues quedaré en rango 15 o rango 10 según donde estemos cada uno así que estos son los cuadros que hay y todo esto será a partir de que empiece la próxima temporada que será la temporada de la cacería salvaje aquí ya explica todo lo del tema de los jugadores de rango de pro-run y ya pues se verá cómo quedan ellos pero vamos cada uno empezarán a jugar que pone aquí pone aquí los jugadores de consola que hayan conseguido rango 21 entre julio y noviembre empezar la temporada con rango 0 anda mira muy bien es como si fuera maestro no pues los de pro lo de rango pro pues también claro evidentemente son mejores no han hecho mejor mejor rango pero vamos que muy bien para todos los que sean maestros le viene estupendamente esa actualización y el resto pues tenemos que esperar hasta el 4 de diciembre para ponernos todos juntos y todo a la par a jugar así que bueno está en la noticia tendremos que esperar ya os digo hasta la nueva temporada que empieza el 4 de diciembre para que todos estemos juntos y sin más estaremos esos tres o cuatro días sin poder a lo mejor clasificarnos ni nada por el estilo pero bueno no importa luego empezaremos todos juntos así que bueno me gusta mucho también que hayan optado por dar estos puntos de recompensa para el libro para seguir completando los nodos de las de los líderes y la verdad que muy bien así seguiremos con nuestras historias y nuestras cositas y nada pues yo espero no no estar demasiado abajo pero estar pues quedarme aquí en el 10 15 para rango 15 y luego ir pues bajando poco a poco como se pueda no bajar más así que no me no me desagrada la clasificación la verdad como lo han planteado y bien bien así que bueno estará la noticia nada más que deciros paciencia nada más y bueno ya nos vemos en el siguiente vídeo un abrazo para todos gracias por verlo como siempre y hasta el próximo vídeo no no no